Bueno, estamos con Alexander Merentes, él ha sido una persona especial para el Canal 8 de Televilla, aparte de ser un excelente amigo, es una persona que ha hecho empresa y recientemente ha estado vinculado al reciclaje y a una empresa que está naciendo y que lleva mucha fuerza aquí en Villarosario. Y la verdad que lo traemos aquí al informativo de Televilla porque hay temas muy importantes que tocan. Buenas tardes, Alexander. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación y saludar a todos los televidentes. Bueno, reciclar vale la pena, reciclar da trabajo, reciclar limpia el ambiente. Bueno, la palabra reciclar es fundamental. Nos propusimos limpiar no solamente Villarosario sino todo el área metropolitana y lo estamos logrando. Estamos llevando esa cultura ambiental primero de entrar a utilizar el programa de las 3R que es el reducir el consumo, reutilizar los materiales y finalmente reciclarlos. Bueno, nosotros no tenemos esa cultura del reciclaje. Nosotros hacemos cualquier evento y todo lo echamos en una bolsa o en un pipote, como se le quiera llamar, y lo sacamos hacia la calle para que la empresa de aseo que no recoge el servicio se lo lleve. Y nosotros muchas veces desperdiciamos y dejamos de ganar dinero, dejamos de hacer un trabajo limpio, porque ahí se puede hacer un trabajo limpio muchas veces por pereza o por desconocimiento. Bueno, mire, aclararle, en Colombia se generan 18 millones de toneladas de basura al año y solamente se está reciclando el 17%. En el caso específico de Villa del Rosario está aproximadamente entre 1.600 a 1.800 toneladas al mes. Y ahorita usted ve una cantidad de recuperadoras y de chatarrerías que están operando en el municipio. Y la gran diferencia que existe de nuestra empresa Reinventa Soluciones AS en comparación con estas otras que están ubicadas en el municipio, es que nuestra empresa ha recibido la aprobación de la Superintendencia de Servicios Públicos como empresa de servicio público de aseo en actividad de aprovechamiento. Eso es una excelente noticia porque es la primera y la única empresa que hasta el momento ha sido aprobada en el municipio de Villa Rosario para, o facultada por la ley, para realizar este tipo de actividades de aprovechamiento. Lo que lleva un gran compromiso de generar esa cultura ambiental, de capacitar empresas, los empleados, las instituciones educativas, las entidades públicas. Y de esa manera se está creciendo para que se establezcan unas rutas de recolección para que todas las personas se involucren en este proceso tan interesante. Precisamente yo lo he visto y a través de las redes sociales usted ha enviado algunos links donde aparece en diferentes instituciones educativas, dictando charlas, hablando con los docentes, hablando con los estudiantes, porque ahí hay un excelente material multiplicador de conceptos y qué bueno que los jóvenes, ellos tienen la oportunidad que a través del reciclaje puedan ganarse algunos pesitos y con eso pues tener para comprarse un helado. No, y hay unos incentivos que nosotros generamos como empresa para que, en el caso de los colegios, de las instituciones educativas, el curso que mayor reciclaje reúne en esa campaña masiva que realizamos, pues allá unos incentivos como unos descuentos, bonos de descuentos en compras de comidas, como entradas a ciertos clubes, como entradas a cine, y de esa manera se incentivan a los muchachos a participar. En el caso de Villa del Rosario, empezamos la labor con el Colegio San Antonio, con el Colegio Manuel Antonio Rueda. El equipo ambiental de la institución, estamos con el megacolegio de La Parada, el Colegio de la Frontera, y vamos a iniciar procesos también con el Colegio Prep Vítero, Álvaro Suárez, y vamos a integrar a todas estas instituciones en todo este compromiso ambiental. Es un gran reto de producir un gran impacto en el medio ambiente y reducir esa contaminación que tanto nos afecta y contrarrestar el calentamiento global que hoy se vive en todo el planeta. Bueno, hay una profesora que trabaja que es fundamental que está en el Colegio de Luis Gabriel Castro, la profesora Imelda. La profesora Imelda hace un trabajo también de material reciclable, hacen unos festivales espectaculares, yo creo que para este mes se va a llevar a cabo uno, lo mismo el que hace el Colegio Manuel Antonio Rueda, el Colegio San Antonio. Bueno, todos los colegios están comprometidos, hay docentes comprometidos con que el medio ambiente pues sea fundamental no solamente en necesitar charlas, sino que se practique lo que es este trabajo de limpieza y qué bonito llegar a una institución o a cualquier institución, oficina o a cualquier hogar y ver eso limpio y que todo esté organizado, Alessandro. Vamos, estábamos con la empresa, entre las estrategias que hemos planteado, llegar a los condominios en una propuesta de plan padrino para que se apadrine a un reciclador y de esa manera la gente tenga la confianza de entregarle el material en donación y que estos mismos lo traigan a nuestra empresa y nosotros lo pagamos. Con eso dignificamos la labor de los recicladores, que hay bastantes en el municipio y que están haciendo una excelente labor. Y seguir fortaleciendo el tema de las instituciones educativas y repitiéndole que esto se trata de crear unos hábitos de reciclaje, así como nos enseñaron que antes de sentarnos a comer teníamos que lavarnos las manos, que después de ir al baño nos lavamos las manos, así mismo es el reciclaje. El éxito del proceso de reciclaje enradica en la separación en la fuente, en que haya esa cultura de no llevar todo a un solo recipiente, que es lo que la gente llama basura, sin empezar a separar los residuos sólidos aprovechables en un recipiente y entregarlo a una empresa como la nuestra, que es la que realiza a través de una ruta de recolección este tipo de material. Alessandro, aquí hay una empresa muy importante en Villarosario y que nosotros, los rosalienses, hemos de pronto desconocido, por no decir la palabra, menospreciado. Nosotros estamos patrocinando empresas de otros lados, por lo menos en Villarosario la mayoría tiene, hace urbano. Esta mañana nos hablaba el gerente de la empresa de energía, José Miguel González, porque yo le decía una pregunta, nosotros pagamos la energía más cara al país, dijo no, estamos en un promedio, en un 50% en comparación a los otros departamentos, hay 32 departamentos, nosotros estamos en el puesto 13, 14 más o menos. Lo que pasa es que a nosotros nos decían, nos explicaba, ¿por qué incrementa la tarifa? Porque ahí nos incluyen a ese urbano, alumbrado público en Villarosario, que es una empresa de Medellín, es una empresa de Medellín, porque ni siquiera es de Villarosario o en Norte Santanderiana la que se está llevando la platica. Nosotros tenemos que hacer una campaña para ver si ese convenio, esos contratos leoninos que hacen las administraciones para acomodarse, nos dejan, el problema es que el alcalde llega por dos años, tres o cuatro años, pero nos dejan contratos a 20, 30 años. Y eso ha pasado con alumbrado público. No sé si ese contrato que se hizo cuando estaba Ismar Abel Sánchez, ya caducó y si lo renovaron, quién lo renovó. Pero nosotros tenemos que sentar un presidente y desde este micrófono y desde este canal vamos a empezar a hacer una campaña para que esas empresas se beneficien, la gente del entorno, la gente de Villarosario. Las empresas municipales de Cúcuta o Hace Urbano mejor la vendieron. La vendieron y se la vendieron a una empresa, no sé si una empresa española o una empresa francesa, es una empresa española. Pero ¿qué es lo más grave, amables televidentes? Lo más grave es que a nosotros que somos usuarios nos vendieron como si fuéramos mercancía. Entonces, es que en Villarosario tenemos 12 mil usuarios. Entonces, como tenemos 12 mil usuarios en Villarosario, eso vale tanto. Y nos vendieron como si fuéramos una paca de azúcar o una paca de sal, como si fuéramos mercancía. No, no vamos a permitirlo. Nosotros tenemos una empresa que es de Villarosario, que hace muchos años se formó con personas que trabajaban en... Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando López empezó, el primero que empezó a reciclar basura, ya llevar a la ciudad de Cúcuta, a la parte donde se bota la basura, eso se llama... Por el lado de Grimaco, ahora hay otros sitios. Entonces, ¿qué pasa? Esa gente formó una empresa que se llama Ecoambiental, presta un excelente servicio en Juanfrío, en algunas urbanizaciones. Nos démosle la oportunidad, renunciemos, por lo menos yo voy a renunciar. Y nosotros aquí en mi casa vamos a renunciar a ese urbano y vamos a solicitarle a Ecoambiental. Si no hay sino dos o tres usuarios en esta calle, muy seguramente van a venir a recoger esos dos o tres usuarios y prestar un buen servicio también de barrido. Utilizan personal de Villarosario. Las oficinas están acá, pagan impuestos. Pero ya se acabó, ya está bueno, Alexander, que nos manejen como mercancías y los señores de Antioquia, los señores de Bogotá o los señores de la costa hagan lo que les viene en gana con nosotros. Ya está bueno y por lo menos vamos a hacer una campaña para que la gente de Villarosario apoyemos Ecoambiental porque además hay proyectos importantes. Así es, estañada. Usted toca un tema muy interesante, que es el tema del servicio público de aseo. Ya claro, son 22 mil usuarios los que tienen aseo urbano comparados con los 2.600 que tiene Ecoambiental. Entonces, la gran cantidad de recursos se lo está llevando una empresa que no es del municipio y que ahora le vende toda su infraestructura a Veolia, que es una multinacional española. Ahora, en los problemas, en las crisis que nosotros tenemos, que estamos afrontando en este momento debido a la migración venezolana y que el gobierno es muy condescendiente con este tipo de población, pues estamos planteando que aquí también se generan unas oportunidades de desarrollo. Y esas oportunidades están en lo que la gente a veces se queja, que es que aquí no hay empresa, que es que no hay empleo, que es que no tenemos industria. Excelente, ya nos hemos quejado durante tanto tiempo y ahora vamos a empezar a dar unas soluciones. Y esas soluciones radican en qué tenemos nosotros todos los días en la casa y la gente responde muy claramente, pues qué basura. Eso es lo que sale todos los días de un hogar de Villa del Rosario. Vamos entonces a transformar esa basura, vamos a aprovecharla al máximo. Vamos a aprovechar que tenemos una empresa que tiene aproximadamente 20 años de experiencia y de estar prestando el servicio en un municipio como es Ecoambiental, con el que tenemos una excelente relación y que nosotros estamos siendo complementarios al servicio de recolección ordinaria y que empezamos a trabajar de manera conjunta para que la gente podamos recuperar algo que es nuestro, ofrecer un buen servicio. Y estamos en algunas conversaciones con Ecoambiental para unificar este trabajo y permitirle a la gente participar de esta empresa, de generar empleo, ayudar de una excelente manera para mejorar las condiciones de vida de los rosarienses y obviamente de la población recicladora, de los recicladores de oficio que tenemos en el municipio y que vamos a implementar también todo lo que está en la norma para exigirle a la administración actual que cumpla con la ley para que nos pueda beneficiar tanto a los usuarios como a quienes prestamos este tipo de servicio en el municipio, que estamos en el marco del decreto 596 de 2016 y actuando también en el marco de la ley 142 de 1994. Mire, ya está bueno, ya está bueno que las empresas llegan y hablan con los alcaldes de turno porque son los que manejan el municipio y no solamente eso, se reúnen con los señores concejales y los señores concejales pues tienen sus amigos, los presidentes de junta y es una cadena que se va formando. Entonces, ¿qué pasa? Llegan a través de un almuerzo, de una dádiva, de un refresco, de cualquier cosa, entonces empiezan a manejar ese negocio. ¿Por qué se llega? Muchas veces, por debajo de la mesa. Pero esto va a ser lo bueno de este proceso, es que el servicio público va a ser uno de los que mejor se encuentra reglamentado en el país. Todo está muy bien reglamentado, con la norma, con la ley y hay una libre competencia que se desarrolla en ese trabajo, lo cual no permite que se amarren negocios a través de la burocracia y de la política herida, sino que se va a dar a una decisión de los usuarios de manera voluntaria, renunciar a ese servicio y solicitarle a un nuevo operador, y que en este caso sería Ecoambiental, que le preste ese servicio. Y la gente se vuelve promotora de esta empresa para hablarlo y dialogarlo con los vecinos de su cuadra, con los vecinos de su manzana, con el barrio, y dialogando. A través de ese diálogo empiezan a oficiar a las empresas para que se haga la respectiva desvinculación del servicio que le están prestando y vincularse de manera automática con la empresa que los recibe, en este caso Ecoambiental. Entonces, aquí no tiene nada que ver esa administración ni los concejales, aquí tiene que ver la decisión radical de los usuarios de pasarse, de trasladarse, de operador. No, pero es que hago la aclaración por una sencilla razón. Anteriormente, y eso se estaba haciendo, se acomodaban, se resulta que el gerente de las empresas municipales de, llamemos la empresa Pepito, entonces llevaba al señor alcalde, mire, se resulta que necesitamos que usted me colabore ahí, entonces con los concejales, y los concejales llamaban a los presidentes de Junta, que son los presidentes de Junta, maneja la comunidad, y llegaban y a través de reunirse, le daban el apoyo, y ese le daba a los señores del consejo, los señores del consejo se reúnen con el señor alcalde de turno, ese iba y hacía su trabajo, y resulta que terminaban metiendo a nosotros como usuarios y negociándonos a nosotros, que es lo que hizo la empresa de Asururbanu en Cúcuta, ahorita con esa empresa española. Nos vendió y no lo tuvo en cuenta, ni siquiera tuvo la gentileza de a través de un comunicado, informarle a través de los medios de comunicación a la gente, nosotros hicimos este y este y esto. Como nos damos de cuenta, nos han vendido como mercancía, no más a Cúrbano, rosariense, no más a Cúrbano para Villa Rosario, apoyemos Ecoambiental, a mí no me están pagando en Ecoambiental, no tengo comerciales en Ecoambiental, en alguna oportunidad necesitaron hacer una campaña, yo como medio de comunicación hicimos un acuerdo, pero ya está bueno, no más a Cúrbano, no más que se lleven la platica a los señores de España, no más que se lleven la platica a los señores de Antioquia con alumbrado público, vamos a poner un tanto quieto a esas personas que vienen y nos manejan como si fuéramos mercancía. Bueno, Alessandre, gracias. A usted, Castañeda, muchas gracias por permitir comunicarle a toda su audiencia, a sus televidentes, a la comunidad, los proyectos que estamos realizando en el marco del tema ambiental y lo que se viene con estas decisiones como empresa privada, probando un modelo económico alternativo que es interesante, a veces pensamos o tenemos un gobierno nacional que solamente mira hacia Villa del Rosario para hacer un show mediático en la parada, pero no para tomar las decisiones de fondo que ayuden a solucionar los problemas que tiene este municipio. Entonces nos toca a través de unas economías alternativas como la economía solidaria y empezar a generar esos modelos de desarrollo para que con las capacidades y habilidades que tenemos entre todos quienes residimos en este municipio podamos surgir y salir adelante de una manera decente. Y de una manera sana, demostrando que Villa del Rosario tiene la capacidad de no solo ser un municipio consumidor de bienes y servicios, sino que está en la capacidad de convertirse en un proveedor de bienes, de servicios y de materia prima para la industria nacional. Ahí vamos a convertir a Villa del Rosario en esa potencia de la industria del país. Bueno, esto ha sido el diálogo que hemos tenido con Alexandre Merentes y empresario y la verdad que pues agradecerle la explicación que nos da y el canal hecho de Televilla apoya lo nuestro, apoya lo que se hace en Villa Rosario, lo que se comercializa en Villa Rosario y quienes hacen empresa en este municipio.